Sí, no, pero bueno, venimos trabajando, entrenando para dejarlo mejor y siempre estar en el mejor. ¿Extrañabas pelear? Sí, ya extrañaba pelear, estaba muy ansioso, así que estoy muy contento también. Chocolate fue uno de los que te dio una mejor pelea, ¿cómo esperás que se dé mañana el combate? Sí, sabemos que un buen rival, todo buen peleador, así que mañana vamos a brindar lo mejor de los dos y voy a hacer todo lo posible para que la victoria se quede en casa. ¿Hay una estrategia planificada para mañana, Johnny? Sí, voy a salir a trabajar de manera de menor a mayor, siempre el primero yo en todos los rounds y hacer que todo sea la victoria para mí. ¿Vas a buscar el locau ese que tanto le gusta al catamarqueño, al hincha del boxeo catamarqueño? Sí, vamos, busca todo, si sale, sale y si no, vamos a dejarlo mejor. Y estamos preparados bien, así que vinimos preparando, tuve un trabajo en el EPS también porque estamos medio pasados y llegamos, gracias a Dios, anoche dimos la categoría, bien comido todo, tranquilo y esperando para mañana. Va a ser tu segundo enfrentamiento con Johnny, ¿qué diferencia vamos a notar respecto a aquel primer combate? Y ahí que salí a ganar, también. La otra vez boxeó un poco y me dejé estar, pero ahora vamos a salir a ganar. Llega un poquito más de experiencia los dos también, ¿no? Sí, yo estaba, sí, una experiencia los dos, diferente los dos, así que bueno, va a ser linda pelea, aparte Johnny anda bien, así que... y conmigo se va a cruzar bien, así que yo me probaré para ganar. ¿Lo ves mejor a Johnny? ¿Eh? ¿Lo ves mucho mejor a Johnny? Sí, lo veo mejor, así que por eso me entrené bien, bien a fútbol, así que... a ganar. Entonces la gente de Indú se puede llevar una sorpresa con vos mañana. Sí, va a ser linda pelea, los invito a toda la gente que va a ser linda pelea, así que va a ser una masacre. Hoy viene a eso, un kamikaze.